En los territorios del sur granmense se impulsó durante el 2022 el trabajo vinculado a la producción de alimentos. El incremento de áreas dedicadas a las siembras, la implementación de proyectos de desarrollo local, así como la aplicación de la ciencia y la innovación, resaltan como principales resultados en el camino a favor de la soberanía alimentaria. El municipio de Niquero sobresale por la consolidación de cinco bloques productivos a partir de la inserción de nuevos terrenos dedicados a cultivos de ciclo corto y variedades de mayor productividad agrícola. Las campañas de primavera y de frío constituyeron prioridad para avanzar en la siembra de viandas, granos y frutales dirigidos al autoabastecimiento local y la comercialización en otros territorios de la provincia y la zona oriental del país. A pesar de las limitaciones con los combustibles, se avanzó en estos periodos de plantación teniendo como premisa la implementación de alternativas que potencien la atracción animal y otras prácticas agroecológicas para el cultivo. Esta campaña va a ser más de 3.700 hectáreas, es una campaña que no es pequeña. Nosotros pusimos más el 5% de lo que habíamos logrado el año anterior, o sea que no disminuimos. Estamos viendo con las yuntas de bueyes, estamos buscando sistemas de pago que nos incentiva a trabajar la tierra. O sea que estamos en ese proceso, se han captado varias yuntas de bueyes y va a ser el objetivo fundamental en esta campaña. Y bueno, sí, a la medida que vaya mejorando la situación, vamos incorporando la maquinaria, que es fundamental en este proceso. Buscando la parte orgánica, o sea, las materias orgánicas, el composto, el humo, el CRE, ponerlo a funcionar para buscar las alternativas biológicas. En el programa de soberanía alimentaria y seguridad nutricional se trabajó también en el avance para la creación y fortalecimiento de módulos pecuarios en las bases productivas y unidades de la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado, con énfasis en potenciar la cría de aves, ganado menor y el programa porcino de la especie criolla. Teniendo en cuenta los avances en los programas agroalimentarios, el territorio niquereño fue sede este año de las actividades provinciales de Granma por el Día del Campesino y el aniversario 61 de la ANAP el 17 de mayo, así como la conmemoración por el Día de los Trabajadores Agropecuarios en el mes de octubre. Niquero ha trabajado con mucha fuerza para garantizar que el proceso entrega de tierra en el territorio avance y tenga resultados. Pudiéramos mencionar también el programa porcino, programa que como todos conocen, con una situación extremadamente compleja en el país, a partir de no tener las importaciones de pienso que acostumbradamente año por año se tenían. También Niquero ha trabajado de manera intensiva, hay que decirlo así, con los productores que sabemos que tienen experiencia. Para reincorporarlos al programa nuevamente y lógicamente nosotros, a partir de los productos endógenos que tenemos, nosotros lograr desarrollar nuevamente la actividad porcina. En el orden productivo, ya Niquero logra garantizar las 30 libras per cápita de productos agropecuarios, dígase vianda, hortaliza, granos y frutas. Ya llevamos un año garantizando esta demanda de nuestra población ininterrumpidamente. Y bueno, lógicamente todavía tenemos reservas importantes. Tenemos que seguir utilizando alternativas, sabemos que tenemos que seguir utilizando estrategias que nos permitan a nosotros garantizar los planes que tenemos previstos en este sentido. Los proyectos agrarios dentro de la estrategia de desarrollo local son fundamentales en los territorios sureños de Granma. Varios productores y unidades estatales se insertaron durante los últimos 12 meses a diferentes programas para aprovechar potencialidades y fortalecer la producción de alimentos. Si bien es cierto que queda mucho por hacer, se vislumbran resultados positivos. Entre los proyectos de desarrollo en el sur Granmense destaca el sistema agrícola de siembra de Plata Nuestra Denso, que favorece el aumento de los volúmenes de cosecha respecto al modo tradicional, además de mantener las producciones a lo largo del año. Obreros agrícolas y usufructuarios niquereños están inmersos en el desarrollo de más de 10 hectáreas bajo este proyecto con el propósito de multiplicar rendimientos y aplicar técnicas que beneficien la conservación de los suelos y la aplicación de abonos orgánicos. Tenemos ahora 3 hectáreas de plátanos FIA 21 con alto rendimiento. Como no hay productos químicos, me refiero a abonos químicos, he implementado aquí la aplicación de materia orgánica. Pero también hacemos prácticas agroecológicas y conservación de suelo con la implementación de construcción de barreras para evitar la erosión de este suelo y que se siga degradando. O sea, eso como ventaja tiene eso el plátano Nuestra Denso, que le concentramos los poquitos recursos que tenemos en ello y nos da más rendimiento. Otros proyectos de desarrollo están vinculados al fomento de los frutales, la cría de aves semirústicas y el incremento de las producciones del ganado cunícola. Son entonces los programas agropecuarios en fincas, huertos, parcelas y otras esferas del Triángulo Sur de esta provincia oriental prioridad para favorecer la producción de alimentos. Es la tierra y sus frutos empeño cotidiano de hombres y mujeres en el sur granmense. Al culminar el 2022 son muchos los desafíos que tienen por delante a sabiendas que a pesar de las limitaciones de recursos se imponen la creatividad y consagración para que rendimientos y cosechas sean mucho mejores.